¿Es una broma? Hermano, habíamos quedado que ya bromas no. Bienvenidos a GEME. Amigos, este video no estaba planeado. Realmente yo le quería hacer una broma a mi hermano, pero resultó tan chiquita y de tan poca duración que decidimos hacer durante el día lena de bromas. Por suerte, teníamos varias bromas planeadas el uno para el otro, así que sin saberlo, terminó siendo un día de guerra de bromas. Así que van a ver cómo duramos todo un día haciéndonos microbromitas. Ahora sí, ustedes elegirán cuál fue su broma favorita y quién se la rifó más en este video. Así que, querida hermana, quiero hacer un trato, quiero hacer un trato. No nos vamos a enojar. ¿Hay reglas? ¿Hay reglas en este...? No nos pasemos de lanza porque son mini bromas. Son mini bromas. Reglas, son bromas chiquitas. No hay que quebrar nada el uno del otro y no hay que hacer nada que sepamos que puede perjudicarnos de alguna manera. ¿Estamos? Trato hecho. Trato hecho. ¡Comencemos! Amigos, mi hermano acaba de salir del baño. Sí. Y espérenme, es que ando escuchando ruido. Ah, sí, mi hermano acaba de salir del baño y eso significa que después se va a meter al baño para secarse el cabello. Y es que yo ya le sé la rutina porque siempre nos peleamos ya que siempre le digo de ¿Qué? ¿Quiero entrar al baño mi hermana? Me estoy secando el cabello yo como... Pero bueno. Estoy lista para hacer la primera broma del día y es que vi en TikTok un video bien cura de que ponían como harina adentro de la secadora. Entonces, al momento de prenderla, se llena todo de harina. Entonces, quiero hacer eso. No sé si se va a enojar. Estoy segura que sí se va a enojar muchísimo porque obviamente se acaba de bañar y se va a tener que volver a bañar. Pero no me importa. Así que acompáñenme. Voy a rápidamente ir por la harina a echarla. Todo eso lo tengo que hacer antes de que él se seque el cabello. Bye. Me choca, me choca que siempre deje los tenis ahí. O sea, como si fuera su closet del baño. Pero bueno, vamos a comenzar. Esta, miren. Esta es la secadora. Aquí está. que siempre utiliza. Y aquí le voy a echar la maicena. Lo que sí no sé es cuánta cantidad de maicena se tiene que... O sea, puedes utilizar harina o maicena, pero yo no tenía harina en este momento. Pues no huele nada. A ver. Ahí está. Creo que con esto es suficiente. No sé. Ir a descomponer. Y voy a hacer esto. Se me hace que sí se va a notar. Bueno, ahí le voy a echar más. Ahí está. Y le voy a quitar como que todo lo que se ve aquí. Un poquito más. Ya, si vamos a hacer la broma, hay que hacerla bien. Ahí está, ahí está. Un poquito más, un poquito más. Con una servilleta le voy a quitar lo que se ve como que a simple vista. No se ve tanto, ¿verdad? Todo bien, ¿verdad? No se ve tanto. Ahora voy a guardarla. Hice un cochinero. Hice un cochinero. No puede ser. A ver, voy a limpiar rápido. Esperen. No, no, no. Yo sé. Creo que con agua se quita. Ah, sí. Con agua se quita. Todo bajo control, amigos. Todo bajo control. Listo. Ok, amigos. Ya puse la cámara. Ustedes han de decir a ella les se ve muy obvio ahí. No, lo que pasa es que tenemos un espejo y ahí mismo lo estoy tapando. Nada más estoy viendo en dónde se vería bien para no tapar la escena. Ahí está. Entonces voy a dejar grabando la cámara porque no sé a qué hora vaya a salir. Y espero que todo salga bien. Bye. Ay, hija de la bestia. Ay, hija de la bestia. Sí, ¿se fue mucho? Es que casi no grabé de prantito. Hombre. No, hermano. Acabo de bañar. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Ja! ¡Felicidad de los inocentes! Ay, pero con razón. La sentí rara cuando la agarré pero pensé que era mojado. ¡Ja! A ver. Ya, ya se acabó. ¡Le hubiera puesto más! Sí sentí que le había puesto un chorro. ¡No! Ok, voy a hacer mi broma que debo aceptar. Esta broma ya la hice alguna vez. La hice en el de TikTok. Si no me equivoco fue en TikTok donde la hice y funcionó perfectamente. Pero ¿por qué la voy a repetir? Porque esta broma es atemporal, amigos. La puedo hacer 25 veces y las 25 veces va a funcionar. Y a esto voy. Hace un tiempo de camino aquí a Culiacán en carretera compré esto de aquí. Que vean. Amigos, compro una lagartija para asustar a... Se crea. No, es de plástico. Es de plástico. Créanme, yo sería el último en agarrar una lagartija. De hecho, esta broma funciona porque inclusive a mí me jodería hacer... O sea, me jode hacer esta broma. No me gusta. Es muy realista. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 La broma en la que ahí ponemos un balde y abre la puerta y cae. Pero en vez de hacer un balde con agua va a ser una lagartija. Entonces, la verdad es que requiere muy poca producción porque el resultado va a ser el mismo. Yo conozco a mi hermana, va a ser exactamente el mismo. Así que vamos. Dice esto, vean, está colgada así y la está sosteniendo una cubeta. Entonces, le voy a hablar y le voy a decir, hermana, se metió un animal a la casa. Ella no va a esperar obviamente que esté en la puerta, ¿no? Entonces, cuando lo abra, va a caerle encima. Veste, donde está la escalera. Ay, no creo que sea tan tonta. Ay, no, no sé. No, ¿saben qué? Mejor la quité porque sí es bien tonta. Sí es bien tonta. Y luego, vean, la escalera está ahí. Está ahí luego, luego. Entonces, si Dios no lo quiera, llega a caerle y se hace para atrás. Ya, ya valió. Gemeblocks valió pito y yo voy a hacer Peterblocks. Y no, 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 no hay necesidad todavía. Así que, mejor lo voy a poner en su cuarto y no hay riesgo. Ok, cambié la técnica porque creo que de aquel lado se miraba demasiado. Entonces, ahorita está justo encima de la puerta y la cola nada más está así, pero está recargada. Entonces, todavía funciona no tengo entendido. O sea, si abrimos la puerta todavía se cae, creo. No se cae, no se cae. A ver, ¿cómo le hago? Le tengo que recargar más. Ya se cae, ahora sí. Voy a poner la cámara en algún punto, la neta, da igual que está adentro porque, es más, lo voy a grabar yo, para que vean, lo voy a grabar yo, vale, bestia. ¡Hermana! Ven, se me hace que se metió algo a tu cuarto. Se me hace que se metió algo a tu cuarto. ¿Dejaste abierta la terraza? ¿Qué te pasa? ¿Y saben qué es, chilo? Que funciona siempre. ¡No! ¡No! ¡Ya! Mi hermana no entiende la diferencia entre... ¡No, ya, ya, no, no haces eso! ¡No! ¡Yo! Amigos, definitivamente, este video ya se volvió una guerra de bromas. Había guardado varias bromas así chiquitas porque tenía pensado hacérselas a él, pero no había hallado la oportunidad y creo que esta es la ocasión perfecta para hacer esas bromas. Una de las bromas, que bueno, ya vieron, la primera fue la de la secadora, pero otra era, no sé si han visto un video en donde, hagan de cuenta que una persona llega con la otra persona, le embarra algo en la cara, pero la otra persona debe de estar sentado en una silla. Entonces, con un palo, ponen como... atraviesan algo así. Yo, en este momento en la cocina, disculpen, el cochinero, no hay platos de plástico y pues tampoco compramos. Entonces, voy a utilizar este papelito como plato y lo voy a llenar de cápsule. Entonces, voy a estar en esta posición, así, lleno de cápsule y se la voy a embarrar en la cara. Voy a ver si la escoba... Sí, sí se puede. La escoba, o sea, nada más necesito el puro palito. Ahí está. Lo voy a quitar y ahorita regresamos. Miren, nada más necesito el palo. Ahí está. Esto. Y voy a llenar eso de cápsule. Ahorita mi hermano está jugando como siempre y ella sin qué posición está y todo porque siempre se la navega jugando y más en los streams. De hecho, las personas que ven los streams de mi hermano todos los días ya saben que hay veces que yo, pues no que lo interrumpa, pero hay veces que lo ocupo y le abro la puerta y pues ya sé más o menos cómo está acomodado, vaya. Entonces voy a empezar y ahorita nos vemos, va. Uy, sí se va a enojar. Este tipo de bromas sale a la primera o no sale. Entonces, ya voy. Venga, tú casi se me cae. Es que por eso quería un plato porque es más cómodo. Así. Ok, ya. Ok, amigos. Lo bueno, ahí está. Lo bueno, ya puedo hablar porque es que no se escucha nada aparte siempre trae los audífonos. Lo bueno que ¿dónde está? Chamfles. No encuentro la base del tripié. Aquí tengo el tripié. Era lo que les quería decir. Lo bueno que está el tripié aquí porque me asustó. Me asustó la lagartija. No la quiero ver. No, no. Bueno, ahorita le vamos a hacer otra broma porque yo sé que se va a asustar. Ay, no, sí está muy real esa cosa aparte de que tiembla. Ay, está horrible. No, ¿dónde está la base? Ah, ya la encontré, ya la encontré. Ya puse el tripié. Estoy hablando despacito porque mi hermano está acá. O sea, esta es la puerta del cuarto de mi hermano. Aquí tengo el palo y vamos a comenzar con la broma. La broma va a ser demasiado rápida, entonces lo tenemos que hacer ya. y vamos a comenzar. ¿Qué tal hermano? Dulce venganza. Y luego todavía la veo yo poniendo el palo yo que trae esta plena. Oye, ¿cuál de las dos bromas te ha gustado más? No, 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 nada. Bueno, qué fetiche tienes tú con embarrada de cosas, hermano. Oigan, y ven cómo quedaron los lentes. No era mi plan. Oye, dice Victorius, ¿no? Que esto es, no, ¿quién era? Ay, Carly, no era. Ay, Carly, que esto era, era irritante. Pues amigos, esto se declara una guerra de bromas. Aquí pongan en los comentarios cuál broma les gustó más. Mía, la de la secadora o esta de ahorita. Y ya amigos, ya, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué pedo? ¿Por qué está despidiendo esta plena? Dije, no, 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 no. ¿Qué? Todavía no acaba el día. Claro que sí. Ya es noche, mira. No, no, no. Venganza. ¿Qué? La venganza es mala. Ok, tras esa broma de la Capsule, ahora le vamos a hacer una broma a mi hermana. Pero, ¿en qué consiste? Pues le vamos a hacer un café, así, un cafecito, tranqui, a gusto, rico. Generalmente yo a esta hora me hago café porque es cuando voy a empezar stream y a veces le hago un café a ella. Entonces, no, no se lo espera. De hecho, tenemos un especiero y el único que tenemos lleno es el de la azúcar. Qué bien. Está todo, 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 todo solo menos el del azúcar que está abierto. Y mi idea es hacer la típica broma en la que le va a intentar echar azúcar al café, se le va a abrir y va a hacer un desmadre. Esa es mi idea. Esperemos funcione y a ver, de hecho, lo voy a calar antes que nada. A ver, poniendo que lo voy a echar azúcar. Sí, ok, funciona, funciona. Así que esta es una dulce venganza. Dulce pues por azúcar. Ah, estoy bien salado. Como, ah, entendieron, salado por el azúcar. No, no, ando con todo. Ok, puse la cámara dentro de una bolsa que ahí no se ve. Creo que, creo que no se ve. Que igual, la neta, ya el factor sorpresa ya se perdió, güey. Tenemos toda la tarde, jode y jode al otro ya. Ya nomás estás viendo dónde te llega el fregazo. ahorita podría estar grabando y me va a llevar una cachetada por este lado, ¿saben? No. Lo hice bien cargado para que le tenga que echar azúcar a fuerzas, así que. Hermana, hermana, ¿quién está? ¿Qué? ¿El café? ¿El café? Sí. ¿Es este? Sí. ¿Este? No, aquí. Es una broma. Hermano, habíamos quedado que ya bromas no. Ya, ya, no te he sorado. Pruébalo tú primero. No tiene nadie. No, pues no, quién sabe. Tráigatelo. Nada. Ya. No pusiste nada. ¿Cómo no preparo tú? Hermano. ¡Broma! ¿Esa fue tu broma? ¡Extrema! ¿Esa fue tu broma que se metió en la tapadera? ¡Y tú lo vas a lavar! ¿Qué te ríes? No hubieras hecho nada. ¿Esa era tu broma? Es una broma chill. ¿Es neta? ¿Esa era tu broma? Sí. O bueno, pues si quieres para la otra, no sé, la cacheteo para que se le haga una buena broma. Ahora resulta que si no le secuestras al perro no es una buena broma. Tiene uno que hacer cosas bárbaras. ¿Por qué? ¿Quién secuestra al perro? No sé. Miren, va a caer en su propia broma. Le voy a echar esta así. Me dio miedo. Ay. No, no funciona, amigas. Y bueno, eso ha sido todo por el video de esta semana. Espero le hemos... A veces... Espero le hemos gustado mucho. Se quedó nada de tan buenas bromas. Sobre todo la última de mi hermano del azúcar. Uf, fenomenal. Se la rifó. Somos extremos. Aquí pura broma extrema. Estuvo horrible. Sí, lo admito, gente. La última broma no estuvo buena, pero ¿qué tal la lagartija? Fue la peor. ¿Qué tal la ríe? Ni siquiera me acordaba que tenía la lagartija, por eso me asusté. 10 de 10. Y los dos le tenemos pánico a la lagartija. Yo le intenté hacer una pequeña bromita, pero no funcionó. Pero bueno, dígnos aquí abajito en los comentarios cuál fue la broma que más te gustó y la que más te sacó una sonrisa. Estamos bien entre nosotros, no hubo pleitos. Por primera vez en la vida no hubo pleitos. De hecho, creo que reaccionamos bastante bien, hermana. Somos muy buenos bromistas. Estamos madurando, hermana. Un abrazo, un saludo, un saludo. Y un cabezazo. Ay, cabezazo. broma. Y bueno, amigos, esto ha sido todo. Recuerden... Ay, me voy a que amo. La próxima semana nos vemos con un nuevo video. Ay, se me lo dio. Nos vemos. Bye. Chao. Chao.